Menores de 10 a 14 años se encuentran detrás de recientes asaltos en boticas en San Juan del Urigancho. Niños y adolescentes actúan bajo la modalidad de la manada. Tienen entre 10 y 14 años y se han convertido en la pesadilla de decenas de comerciantes de San Juan del Urigancho. Ellos son los protagonistas de una serie de robos en manada, tal como ocurrió en esta botica de la avenida Las Flores. Los cuatro menores ingresan a la botica y uno de ellos observa directo detrás del mostrador si es que alguna de las trabajadoras guardaba su celular. Segundos después, los cuatro se aglomeran en una de las vitrinas de la tienda y con un desarmador rompen los candados. Y estaban solamente tratando de abrir los vitrinos hasta que lo lograron, ¿no? Se lograron llevar dos perfumes, lo cual ya nos dejó asustadas y todo porque pensamos que, no sé, que se podían llevar más cosas. Los cuatro menores lograron huir, pero 10 minutos después, fueron captados ingresando a otra botica de la avenida Cantogrande. Su objetivo era el mismo, romper el candado de las vitrinas con perfumes. Las trabajadoras de la botica ya sabían sobre la mortalidad de estos menores cuando ingresan a robar. Es por eso que todas salen tratando de defender el local. Observe además cómo uno de estos chicos intenta romper el candado de la vitrina. Los demás cogen algunas piedras y es ahí en donde una de las trabajadoras trata de coger a un menor para dar aviso a las autoridades. Pero este logra escapar al momento en que los otros chicos lanzan las piedras. Se han dejado bastante asustados por el tema de que vaya a seguir la delincuencia con estos niños o con otras personas. ¿Cuántos años tendrán más a menos calculados? Entre 10 a 14 a 15 años. En la avenida Cantogrande varios comerciantes se han convertido en el blanco de estos chicos que bajo la modalidad del robo en manada creen gozar de una total impunidad. Todas las noches salen con desarmadores en mano para romper vitrinas sin importarles que sean grabados por cámaras de seguridad. ¡Oye, no! ¡Oye!